Buenas tardes chicos, buenas tardes, hoy es veintisiete de octubre del dos mil veintiuno, ¿no chicos? Y como siempre vamos a empezar primero dándole las gracias aquí a nuestro amigo Jesús, ¿ya chicos? A ver, si me acompañan, vamos a rezar, ¿ya chicos? A ver. A ver, a ver, vamos a empezar a rezar, chicos. Manito derecha arriba que vamos a rezar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Junto mis manitos para conversar con mi amiguito Jesucito. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, más líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué canción le vamos a cantar a Jesús, chicos? ¿Qué canción le quieren cantar a Jesús? A ver, ¿qué canción le cantamos? A ver, a ver, a ver. Ya sé, ya, ya sé. Vamos a cantar, si el Espíritu de Dios se mueve, ¿ya? Si el Espíritu de Dios se mueve y yo aplaudo como David. Que el Espíritu de Dios se mueve y yo aplaudo como David Yo aplaudo, yo aplaudo, yo aplaudo como David Yo aplaudo, yo aplaudo, yo aplaudo como David Que el Espíritu de Dios se mueve y zapateo como David Que el Espíritu de Dios se mueve y zapateo como David Zapateo, zapateo, zapateo como David, zapateo, zapateo como David. Que el Espíritu de Dios se mueve y me río como David. Que el Espíritu de Dios se mueve y me río como David. Me río, me río, me río como David. Me río, me río, me río como David. Muy bien, muy bien, chicos. Ahora vamos a ver, chicos, quién ha salido el día de hoy. ¿Quién nos está acompañando el día de hoy? A ver, ¿quién se asoma a su ventana y mira quién ha salido el día de hoy? A ver, chicos, a ver, asómense a su ventana. ¿Quién ha salido el día de hoy? ¿Quién me dice quién ha salido el día de hoy? ¿Quién ha salido? El Sol. Ha salido el señor Sol, ¿verdad? Vamos a cantarle entonces al señor Sol, ¿ya? Un ratito, chicos. Sí, me fui a pagar mi cocina que se está quemando mi arroz. Sí, chicos, vamos a cantarle al señor Sol. Vamos a ver cómo está el día hoy. Vamos a ver cómo está el día hoy. Se ha salido el señor Sol, la nube lo ha tapado. Si la lluvia ya está aquí, con su alegre tic-tic-tac. ¿Quién ha salido, Flavia? El señor Sol, ¿verdad? El señor Sol, ¿verdad? Muy bien. Hoy día ha salido el señor Sol. El señor Sol, y habla. Activa el audio. Activa el audio. Habla. Vamos a cantarle al señor Sol, ¿ya? A ver, vamos a cantarle al señor Sol. ¿Cómo es la canción del señor Sol? La señora nube no ha tapado el sol, no ha tapado el sol, y el sol está contento. Sí, 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 sí. ¿Me acordé, chicos? Muy bien, ahora vamos a ver quién nos está acompañando el día hoy. ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! A ver, ¿quién me está acompañando el día de hoy? ¿Quién me está acompañando el día de hoy? ¿Quién me está acompañando el día de hoy? Por favor, obedezca, obedezca, niño. A ver, chicos, ¿quién vino hoy al jardín? ¿Quién vino hoy? ¿Quién vino hoy al jardín? ¿Quién vino hoy al jardín? Fíjense, ¿quién está presente? Llaveo. ¿Eso es para ti no para mí? Llaveo, 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 Llaveo. ¿Quién vino hoy al jardín? Clavia, 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 Clavia Diego. Muy bien, chicos, hoy día solo ha venido Clavia. Ahora sí, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a trabajar, chicos, el curso de comunicación, ¿ya? No, perdón, de personal social. ¿Qué? Yo dije que estamos mal. Creo que estaba viendo los medios de comunicación en la hojita y dijo... ¡Guata, guata, guata, guata! Vamos a trabajar nuestra separata de personal social, ¿ya, chicos? Les voy a compartir la pantalla para que ustedes observen y vean de qué vamos a hablar el día de hoy. Miren, chicos, estamos en el mes de octubre, ¿ya, chicos? Y en el mes de octubre, en el Perú, se celebra una tradición. En algunos países, o en la mayoría de países, también se celebran estas tradiciones, pero cada país tiene su tradición. Y en el Perú, en el mes de octubre, se celebran dos tradiciones que son importantes. Una, ¿se acuerdan que yo les había comentado al inicio que en el mes de octubre, de repente ustedes iban a ver a personas que estaban vestidas de morado? ¿No? ¿Se acuerdan? ¡Mira esa hoja! Les había dicho a ustedes que en el mes de octubre se celebra al Señor de los Milagros. El Señor de los Milagros es un santito, chicos. Es un santito que mucha gente, mucha gente le rinde homenaje en el mes de octubre. El Señor de los Milagros es la imagen de Jesús cuando Jesús está crucificado. O el rostro lo ponen muchas veces. No, Leo, deja de mover la cámara, deja de mover, sienta aquí, por favor. No, acá te sientas. Voy a mostrar imágenes para que ustedes vean de qué les estoy hablando, ¿ya? No, muevanla, no, se se va. Un ratito, un ratito. Ahorita les voy a mostrar imágenes, ¿ya? Un ratito. Un ratito. Ay, de verdad. Aquí está, miren, les voy a mostrar imágenes. Aquí está, miren. Pueden verlo, ¿verdad? Miren, ese es el señor de los... ¿Se puede ver? Ay, ay, ay. Miren, aquí está la imagen del señor de los milagros. Él es el señor de los milagros, miren. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que van a ver de repente si salen a la calle a muchas personas que estén vestidos con una ropa, una vestimenta morada? Aquí está, miren. Aquí está, miren. Hay personas que se dicen de... Esto se llama su hábito. Todo el mes de octubre esas personas tienen ese hábito puesto. ¿Por qué? Porque es su forma de demostrar la fe, la devoción que le tienen al señor de los milagros. Miren, el señor de los milagros es a Jesús crucificado. Aquí está, miren. Este altar, se llama, sale por las calles de algunos distritos del Perú a recorrer. Hacen un recorrido de las iglesias más principales del Perú, chico. Y hay mucha gente que le tiene mucha devoción a esta imagen. Porque estas personas dicen que esta imagen, tanta es la devoción o la fe que le tienen, que esta imagen les hace milagros. ¿Ya? Es por eso que en el mes de octubre se celebra el mes morado, que es el mes del señor de los milagros. ¿Ya? Esta es una. También tenemos esta otra. Miren, les voy a mostrar otra imagen que es este... Ahí está. El día de la... El día de la canción criolla. Miren. Aquí está. Otra imagen. Miren las hojitas que ustedes tienen. También en el mes de octubre se celebra el día de la canción criolla. ¿Qué es eso, mis? Como nosotros somos del Perú, chicos, en el Perú, ustedes han visto que hay mucha gente que son de color oscurita, a los que se les llaman los crudeños o los morenitos. Estas personas trajeron del pueblo de Chincha, vinieron con esta tradición aquí al Perú, a celebrar el día de la canción criolla. Se celebran las músicas, las canciones, qué instrumentos tocan. Todo eso se celebra en el mes de octubre. ¿Ya? ¿Ya, chicos? En el mes de octubre se celebra todo eso. Se hace homenaje a muchas personas que son... Que de repente tocaron o son maestros en tocar la guitarra, en tocar el cajón, en tocar instrumentos musicales. ¿Ya, chicos? Es por eso que en este mes de octubre, chicos, que se celebra el día de la canción criolla, hay muchas tradiciones en nuestro Perú. No solo es cuando tocan el cajón y se celebra una fiesta, porque para el mes de octubre, al día de la canción criolla se celebra una fiesta, se arma la jarana, como dice. En este mes de octubre, hay otras, no son tradiciones, sino que se acostumbra a comer cosas especiales en este mes, ¿no? En esta fecha, que es el 31 de octubre. Por ejemplo, miren, el día de la canción criolla, ¿qué se celebra? ¿Qué se come o a dónde se puede ir a pasear? Se puede ir a pasear a un lugar que le llaman Chabuca, Chabuca Granda, y ahí las personas van a celebrar el mes de octubre y ahí, ¿qué comen? Comen unos platos típicos, que se les llama. ¿Qué vendrían a ser estos platos típicos? Son la mazamorra morada. ¿Ustedes han comido mazamorra morada? ¿Han escuchado de la mazamorra morada? ¿Saben qué es mazamorra morada? Arroz con leche, ¿han escuchado? ¿Han comido? Cuando van a las piñatas también hacen eso, ¿verdad? Pero en el mes de octubre se prepara más eso en abundancia. O los picarones. Miren, vamos a poner platos tradicionales de la canción criolla, ¿verdad? Para que ustedes vean. Aquí está. Miren, acá está la mazamorra. Los voy a compartir para que ustedes vean. La mazamorra morada y el arroz con leche. Se les va a hacer agüita a la boca. Aquí está, miren. Esta es la mazamorra morada y este es el arroz con leche. ¿Ven? Aquí está, miren. La mazamorra morada. El arroz con leche. Delicioso, ¿verdad? O también la calabaza. Miren, esto de acá se llama anticuchos. En el mes de octubre también se come bastante los anticuchos, chicos. Vean, qué rico. Ya se me acocó ya. ¿Qué más? Otro plato típico del mes de octubre es los picarones. A ver, vamos a ver si por acá hay picarones. Los picarones son como... No hay picarones. Vamos a buscar ya picarones. Sí, mañana yo comí eso. Ay, qué rico. Aquí está, mírenlo. Estos son los picarones, miren. Que tiene su mielcita, miren. Unos circulitos. Así como las donas. Ustedes han comido donas. Algo así son los picarones. Miren, pero creo que lo hacen de yuca. Mira, yo sí, no volvamos. ¿Sí? Sí, chicos. Y en el mes de... Y en el señor de los milagros, cuando se celebra el señor de los milagros, ¿qué se come? El turrón, miren. ¿Dónde está mi turrón? Ay, ya lo botaron. Ashley, pásame el turrón que está en el horno, por favor. No, ahí hay otro, mi amor. Rápido, para enseñar a mis niños. Por el señor de los milagros, se come turrones, chicos. Turrones, doña Pepa. Turrones, San José, San Jorge. Turrones, turrones. Sí, nosotros comemos, pero todavía no es turrones. ¿No tienen fecha especial? Miren, chicos, aquí están los turrones. Miren, así son los turrones. Así de ricos. Miren, ¿ve? Estos son los turrones. Estos se come como tradición en el mes de octubre, ¿ya, chicos? Ahora, chicos, como ya les expliqué cuáles son los platos tradicionales del mes de octubre y del señor de los milagros, ahora vamos a trabajar nuestra cocina. ¿Ustedes vieron qué colores tienen las personas que se dicen en el... No vas a decir, no vas a la mesa. En el... Por el día de la canción criolla, vamos a ver, ¿ya? Para que ustedes vean... Madre, no concórdenes, por favor, Madre. Aquí está, miren, esta hojita para que ustedes, ahorita que van a pintar, van a ver cómo lo tienen que hacer, ¿ya? Aquí está, chicos. Miren, aquí primero. 31 de la canción criolla. ¿Vieron la ropita que estaba la niña, verdad? ¿Vieron cómo está su ropa de los niños, cierto? Entonces, nosotros aquí vamos a... Dice aquí, haz bolitas de papel crepé y pega alrededor. Luego pinta a los niños festejando el día de la canción criolla. Ustedes vieron que su ropita era blanco con negrito, ¿verdad? Los puntitos eran blanco... Perdón, blanco con rojo. O también en algunos es blanco con... Rojo con negro. A ver, chicos, ustedes pinten aquí para que celebren el día de la canción criolla. Si pueden, los puntitos háganlo contente para que me ayuden. No, con plumón lo está diciendo, Nadeo, ¿entiendes? Vamos, chicos, vamos. Nadeo, bebé a la mami. Vas a pintar su ropa de la niña rojo con blanco. O rojo con negro. Ahí están los colores. Sí, cierto, por favor. Sí, sí, sí. 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 Ya estamos. A ver, hay que pintar. Sí. 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 Gracias. 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 ¿Ya estás, Claudia? Muy bien, Claudia. Muy bien. ¿Ya estamos? ¿Ya terminaste de pintar? ¿Ya estás? No está,Esperm Executive. ¿No sé? No sé. ¿ən clients tener un granацию? No. ¿Ya? No sé? Ya estamos. A ver. Pasamos a la siguiente hojita, chicos. Miren, aquí está platos típicos de octubre. Los picarones en primero. Dice, modelan los picarones con plastelina. ¿Tendrán plastelina? A ver, vean de forma estos picarones que están acá con plastelina. Vamos, chicos. A ver. Y solo los picarones, nomás color naranja. Bueno, color de picarones. Ajá. Y luego, solo los picarones se moldea con plastelina y al resto hay que pintarlo. Tienes suerte. Lo tenía en la mano. ¿Tienes suerte? Tienes suerte. Lo tenía en la mano. Tienes suerte. Lo tenía en la mano. Gracias. 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 Muy bien, muy bien, Flavia. Muy bien, Flavia, muy bien. Ahora pasamos a la siguiente hojita. A ver, Nadeo, estarás avanzando, ¿verdad? Porque no se puede ver. Muy bien, Flavia, muy bien. sigamos, miren otro plato típico del medio de octubre que les mostré en la imagen los anticuchos que rico que vamos a hacer aquí dice si ustedes ven aquí en los anticuchos hay unos puntitos verdad hay que punzar esos puntitos y luego hay que introducir un mondadiente ya hay que introducir un mondadiente para que para que se vea que está ahí los anticuchos pero primero hay que pintar, hay que pintar primero los anticuchos de color marrón hay que pintar ya hay que pintar que pintarren al que pintar, no nos booken porque Sam ya no nos va o game siempre ya detectó si laultipa va a tardar la Gracias. 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 El palito de moldadiente va a quedar pendiente. No tengo moldadientes ahorita. Ya está bien, no hay problema. Ya, lo demás se mantiene. La voy a quedar para la varia. En estos puntitos negros que están aquí, ahí se punta con la... Eso le encanta Flavia. Vaya. Le gusta puntarte. Ya estamos chicos Y mírenme Aquí está lo que Lo que les mostré hace un momento El turrón Turrón Doña Pepa Justo el turrón que yo me he comprado Doña Pepa Dice Miren qué es lo que vamos a hacer aquí chicos Donde están los adornitos Vamos a ponerle Este papel Vamos a hacer bolitas de papel crepe Donde están las bolitas Donde están las bolitas Vamos a hacer Vamos a hacer bolitas de papel crepe Y donde están las estrellitas Vamos a echarle escarchita Ya Y luego todo vamos a pintarlo El turrón de qué color es Medio amarillo Prueba Medio amarillo ¿Ya? Pinta por favor Pinta Pinta por favor Pinta por favor Pinta por favor Pinta por favor Una consulta El papel solamente va a ir En la parte del turrón ¿Lo demás se va a pintar? Sí, solo en la parte de las bolitas del turrón Donde hay bolitas Los adornitos del turrón Ahí van a ir el papel crepé Y en las estrellas vamos a echarle escarcha De color Y el resto del turrón se pinta de color amarillo Y ya acabó el anterior Enseñalo, Flavia Enseñale tu antecucho antes que lo rompas A ver, Flavia A ver, muéstrame Muy bien, hija Muy bien Muy bien, Flavia No hay Gracias. 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 Y por ahí usted le introduce un mondadiente. Ay, ya, ya. Nadeo, termina de pintar. ¿De dónde te vas? ¿De dónde? Nadia, termine de pintar. ¿Punsa? Ya, ahora punza. Aquí, donde está el punto negro. Aquí. ¿Para qué me traes todo, Nadeo? Ay, Nadeo, tú eres de verdad, en serio. ¿Para qué me traes todo? Yo no te estoy diciendo trae todo. Acá, punza, acá, acá. Aquí. Hazlo. Acá, donde ves los puntos negros, ahí. Ahí. En el otro. Acá. Aquí. 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 Ahí. Aquí. Aquí. Ya. No estás sin cucho, fam. Ahí está. Ajá, ajá. ¿Es sin cucho? Sí. Aquí es tu mano. Acá. Acá. Ya. ¿Está sin cucho? Termina de pintar. Termina de pintar. Acá, píntale bien su blonda acá de su camandil, aquí. La manga. Laoma. Ent Friends. I thought. Ok. Oh, wow. No tengo escarcha amarilla Pero le estamos poniendo verde Ya está bien, no hay problema Se nota que es un Turrón de verdad parece Ya No se lo vaya a comer, nomás Flavio No bote en escarcha Pues está pegando ahorita A mí quiere verlo Más abajo Muy bonito Flavia, muy bien, excelente Muy bien, hija, muy bien Deja el consejo bonito Tan bonito Todavía falta ¿Has acabado? Sí No No La mamá se fue. No, ahí está la mamá de Nadia. Ahí está la mamá. Hola, mamá. ¿No seas Mayda? Pinta acá la mano, mira. Falta pintar la mano. ¿Y ya sabe qué vamos a hacer para Navidad? Estaba viendo, ¿cómo se llama? Ay, este, ¿cómo se llama esto? Un portavinos o portapanetones. Ay, qué rico. El año pasado hicimos corona de Adviento para la puerta. Pero las mamitas ya, algunas ya lo tienen guardado, me imagino. Lujimos con cartón y con las guisnaldas y adornos navideños. Este, el portavino es este, el portavino y el portapanetones. Estoy hablando, estoy hablando de dibujos. ¿Con dibujos? ¿Y qué tipo de dibujos? Un Coruscum, es un Papá Noel. Ah, Coruscum. Sí, voy, estoy buscando para que, para hacer otro tipo donde los niños se nos quedan. Mayda, dame el papel. Que no sea tan difícil. No, 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 no. Claro, claro. He visto este... Hay algunos que las botellas, por ejemplo, para que la vela lo pongan, lo hacen con detergente y escarcha, le echan para poner velas navideñas. La vela lo decora con colores verdes, rojos, así este, con cintas de medio centímetro, un centímetro, y tapan, cubren la vela. Dime, dime. Toma, Mayra, toma. Volpea, no veo, no se ve nada. Volpealo. Muy bien, muy bien. La otra, la otra hojita, hijo, ¿dónde? La última hojita. La última. La última. Ay, yo me la tengo para así, ¿no? Aquí. Tienes que hacer bolitas, hijo, bolitas de papel crepe, en las bolitas que están, ese es el turrón, en las bolitas, tienes que hacer, pegar bolitas de papel crepe, y en las estrellas, escarcha. Y pintas el turrón, la base de color amarillo. La hoja no, no la tengo, no sé qué era pasado, mi sobrino no me la imprimió, creo. Ya no se preocupen. Lo voy a imprimir. Ya no se preocupen, porque ya nos faltan diez minutos, nos faltan, no, no hay problema, no hay problema. A ver qué, yo creo que podríamos hacer, eso es lo que usted dice para el palito, porque es lo más común, la mayoría no pones velas en la mesa. ¿Qué te molestican? Y en el momento, cuando hay niños chiquitos, perdón, todavía. Esa figura de la tirín. Da miedo. Voy a, voy a ver este, voy a ver si, si busco de otro, de otro, este. O la plastilina. Que no sea de corospún, ¿no? Algo como que ustedes puedan, este, tener a la mano, porque para el corospún si tienen, se tiene que cortar, tener molde. Ahí, 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 de ahí jala. Sabes que la plastilina no se encarga, se hace así, se pinta. Llegado el momento, no todas lo van a poder hacer, ¿no? Y la intención es que... No, ya que no puedo hacer como pintura. ¿Cómo yo hago? O de repente también hacemos árbol, árbol. No, tú sabes, niña. Ya, toma, ahí está. Sí, porque así he visto. Lo bueno sería de que, aunque sea, a veces con un mes de disipación, porque ya con un mes ya no consigan los insumos ya. Ya, ya es descuido ya. Sí, eso estoy viendo para que con tiempo lo vayan a comprar. A ver, a ver. Ya, mamitas, ya hemos terminado nuestra separata de personal social y nuestra separata de ciencia y ambiente. Del mes de octubre ya hemos terminado. Solo nos faltaría avanzar lo que es matemática, ¿sí? Sí, ciencia y ambiente no hemos acabado. ¿No hemos acabado ciencia y ambiente? No. A ver, yo tengo varias hojas por hacer. No he entrado a clase, no creo. Creo que sí. A ver, a ver, voy a... No, falta, faltan los animales. Los animales salvajes, animales salvajes, productos derivados de los animales, productos derivados de las gallinas, productos que no sorprese la oveja, utilidad de la oveja. Utilidad de la oveja, utilidad de la oveja, utilidad de la oveja, utilidad de la oveja, utilidad del pescado. Ahí recién termino. Utilidades, nos falta. ¿Varias faltan? Como cinco, cien, cien, seis hojas, siete hojas que nos faltan. A ver, un ratito. Animales domésticos ya hemos avanzado. Salvajes también, acuáticos, voladores, que tienen plumas, que tienen plumas. Animales de granja también. Aquí está, utilidad de los animales, productos derivados de los animales. Nueve hojas. Nueve hojas, falta a mí todavía. Esa separata yo no la tengo. ¿La de ciencia? Yo también, yo no tengo una de personal. Solamente la de octubre, la de... ¿Qué es lo que tengo? El mes de octubre. ¿Cómo? Solamente tengo la separata de mes de octubre de personal social. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Sí, yo no he preso. Pero mamita de Flavia, esta hoja ha sido de los animales que hemos hecho ya anteriormente. Todo lo que es animales que hemos avanzado. Nos falta lo que es... Sí, pero falta. Derivado, sí, sí me parece que nos falta derivado. Eso nos falta. Lo que nos da cada animal. Eso ya hemos hecho. De español. De los animales. No sé si me acuerdo. No, ya, toma el papel. Esto nos falta. ¿Ya? Derivado. No hay que pintar. Lo que nos da cada animal. Eso nos falta. A ver. Sí, creo que no lo he impreso. Oh, ¿de ciencia? Pero sí hemos avanzado. ¿Que no? ¿Clavia sí ha entrado a clase o no ha entrado? No, sí ha entrado. Sino de que a veces... Cuando he querido imprimir toda la diapositiva, se me colgaba. Entonces, yo solamente he estado reprimiendo por partes. Ah, ya. Cabello. Porque ahorita yo te voy a ir a pintar. Entonces, nos falta lo que... ¿Cómo sale ese cabello? Yo voy a pintar. ¿Qué nos da la gallina? A ver, chicos. A ver, ¿qué nos da la gallina? Me puede volver a enviar la separata. Porque quiero verlo y besarle así, miren. Ya lo borró. Ya. No, casi no borro nada. Porque tiene bastante memoria mi celular. Ya, a ver un ratito. Un ratito, un ratito. Tengo que abrir el WhatsApp. Ya, está bien. No, no, se no lo borro nada. Wah sea Dennis. Gracias. 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 Ahora sí. Vamos a hacer una hojita de octubre de 5 trabajos. Ya, chicos, aquí está la hojita. A ver. Productos o derivados de los animales, chicos. La gallina. A ver, la gallina. ¿Qué nos da la gallina, chicos? Por aquí está. Un ratito. Bueno, qué más te da la gallina. Huevo. Qué más. Huevo. Muy bien. Huevo. Qué más. Qué más te da la gallina, mira. Qué más te dan la calculation. El huevo. El huevo. Aparte del huevo. El huevo. El huevo. así lo que pasa con gallinas está feo está feo mira la Flavia como se porta bien y tú toma el criado gruñón está feo a la madre hay otra de la oveja no hay de la gallina ay a ver chicos la vaca que nos da la vaca nos da huevo que más nos da la vaca la gallina nos da huevo yo no veo la vaca no está hablando de la gallina de la gallina sino que como estoy sacando los carteles y como he visto la vaca por eso dije la vaca miren chicos la gallina nos da huevo también nos da su carne la carne del pollo porque con qué comemos con qué comemos el pollo a la brasa con qué se hace con pollo con gallina ¿verdad? muy bien chicos en esta hojita vamos a colorear en la gallinita le vamos a poner plumas ¿ya? plumas les voy a presentar los derivados de cada animal miren acá tengo los derivados ¿qué es lo que se va a hacer? mira va a sacar las plumas va a sacar las plumas mira mira las plumas mira las plumas solo vamos a pegar plumas en la gallina y vamos a colorear los derivados que nos da voy a pegar pegar plumas ajá solo en la gallina vamos a pegar plumas ya acá vas a pegar plumas ya voy a conseguir eso y píntame el pollo ¿el pollo qué color es? carne ah no amarillo amarillo pinta ahí están los colores pinta pinta que yo estoy acabando acá de determinar lo que no has acabado miren ahí están que tú eres bien terco eres Dios mío mientras van pintando yo les voy explicando los derivados de la vaca miren aquí está la vaca ¿qué nos da la vaca? la vaca leche miren la vaca nos da leche ¿qué más nos da la vaca? también nos da el queso el yogur pero eso no nos da la vaca miren la vaca solo nos da leche pero de la leche se puede sacar el queso el yogur la mantequilla la vaca nos da su carne su cuero miren de la vaca sale el cuero para hacer chocas sacas billeteras mochilas zapato eso nos da la vaca chicos ¿ya? otro animalito que también nos da sus productos sus derivados es este animalito ¿quién hace hoy 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 a ver ¿ustedes se acuerdan quién hace hoy 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 nos vayan a decir la misa por favor cerdo el cerdo ¿verdad? el cerdo hace otro siéntate bonito pequeño cerdo siéntate aquí hay otro así está el chanchito el chanchito también tiene productos que las personas lo consumen por ejemplo su carne lo primero su carne la salchicha el cocino el chorizo proviene de la carne del chancho ¿ven? miren acá también nos dice que el cuero del chancho también sirve para hacer zapatos para hacer carteras eso no sabía manteca sí sé que se hace del chancho de la grasa del chancho pero no sabía que se hacía zapatos y por último tenemos chicos lo que nos da la oveja de la oveja también nos da sus productos miren la oveja nos da sus productos ¿cuáles son? son la leche la oveja también nos da leche chicos aparte de la leche también nos da la lana miren esta cosita de acá la piel esa es la lana eso se corta y luego hay señoras que saben hilar con unos palitos que empiezan a hilar y hacen lana el cuero de la oveja siéntate 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 no te muevas medias mantas ¿ya chicos? y de la oveja también se puede consumir su carne miren acá está la oveja también nos da queso y leche por si acaso hay leche de vaca y leche de oveja ¿ya? ¿ya chicos? miren aquí está la oveja que nos da la media la lana y la chompa y aquí está nuestro amigo el chanchito y la vaca también también hay otro animalito que es el pescado que también nos da alimentos nos da la harina de pescado el atún cuando la mami prepara tallarín con atún eso proviene de los animales del pez y también su carne porque la mamá a veces cocina lentejitas con pescado frito ¿verdad? esas son las utilidades del pescado son pocos los animales que nos dan productos nos alimentan como el pescado la oveja la vaca el chancho y la gallina ¿ya? también la abeja la abeja nos da su miel pero acá no ha salido en esta hojita la abeja nos da su miel chicos ¿ya? miren ¿ya chicos? hasta aquí nos vamos a quedar ¿ya chicos? el día de mañana que tenemos dos horitas vamos a terminar las hojitas de personal social de ciencia y ambiente ¿ya chicos? hasta aquí nos vamos a quedar a ver si nos despedimos cantando nuestra canción subo 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 mi bracito ya 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 bajo 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 mi bracito ya 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 abro 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 mi boquita a a a a a cierro 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 mi boquita m m m m m estiro 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 mis bracitos ya 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 y hago y hago y hago adiosito hasta el hasta el lunes hasta mañana chicos ya no los quiero ver ya que me estoy despidiendo hacer el día lunes habrá clase me imagino que sí señor aquí no aquí no hay no yo en la universidad no tengo clases voy a decir pero no creo no vas a tener clase más fijo que sí hasta mañana chicos nos vemos hasta mañana bye bye Flavia bye bye cuídense